Muy bien, pues iniciamos, retitulé la conferencia Recursos, Herramientas y Entornos, Cómo Aprender con Tecnología, o como dijo en el título anterior Cati, cómo enganchar a los alumnos con tecnología. Y parte de esta conferencia es pensar qué es la tecnología, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer con ella como educadores. Y como bien dijo Cati, soy filólogo, eso significa que estudié la historia de la literatura y su evolución, también de la lengua en español. No puedo evitar la tentación de compartirles un poema, de iniciar con un poema. El poema es de Claudio Rodríguez, un poeta español, castellano, que escribió esta maravilla a la temprana edad de 17 años. Así que, bueno, le cundió el tiempo a Claudio. Dice así, como si nunca hubiera sido mía, como si nunca hubiera sido mía, dad al aire mi voz, y que en el aire sea de todos y la sepan todos, igual que una mañana o una tarde. ¿Quién podrá decir que es suyo el viento, suya la luz, el canto de las aves? Que todo acabe aquí, que todo acabe de una vez para siempre. La flor vive tan bella porque vive poco tiempo. Y sin embargo, ¿cómo se da? Unánime, dejando de ser flor y convirtiéndose en ímpetu de entrega. Invierno, aunque no esté detrás la primavera, saca fuera de mí lo mío y hazme parte, inútil polen que se pierda en la tierra, pero ha sido de todos y de nadie. Sobre la voz que va excavando un cauce, qué sacrilegio este del cuerpo, este de no poder ser hostia para darse. Bien, pues este poema, se los comparto, aparte que siempre me emociona recitarlo y recordarlo, porque es un canto a la entrega, es un canto a la conciencia de que no somos completamente nosotros, sino somos con el otro. Y que como educadores, nuestra pedagogía no es una pedagogía para los otros, es una pedagogía para los otros, pero sobre todo es una pedagogía con los otros, junto a los otros, desde los otros. Esta filosofía, esta ética del diálogo, de la colaboración, es la que impregna toda la visión que vengo a compartirles hoy. Y ahora les invito a un viaje en el tiempo, y el viaje es curioso, porque inicia aproximadamente hace unos 40.000 años, en realidad antes, pero la imagen que ven ustedes en pantalla, justo a la izquierda, es una imagen de las pinturas rupestres, específicamente de Altamira. Y aunque es difícil datar cuándo fueron pintadas en estas cuevas en las que primero se desarrolló el Homo Sapiens y el Homo Neandertal, de las que venimos nosotros, nuestros ancestros primarios. Pero estamos hablando de hace muchísimos años, la noche de los tiempos, 30.000 años probablemente, 20.000 años, dependiendo de los cálculos, tiene la imagen que ven a su izquierda. ¿Qué relación tiene con la educación? ¿Por qué cifró este como el origen de la educación? Bueno, porque estas pinturas en las paredes de las cavernas fueron la primera tecnología educativa, fueron los primeros recursos educativos y fueron las primeras experiencias de aula. Eran las cavernas y las paredes los primeros pizarrones, y en esas paredes, esas pinturas representaban, entre otras muchas cosas, escenas de caza. Y servían, entre otras cosas, para que los mayores les enseñaran a los jóvenes cómo cazar, cómo cazar diferentes animales con los cuales nos alimentábamos. Bien, esas primeras historias, esas estrategias didácticas, estas herramientas muy básicas, ¿por qué digo que tecnología? Bueno, porque para pintar esto tenían que utilizar, entre otras cosas, unas cañas que soplaban donde había cierto tipo de pinturas, y con esas pinturas delineaban el contorno de los animales. Bien, estas fueron las primeras aventuras pedagógicas del ser humano, y es interesante ver cómo ha ido evolucionando nuestra concepción de la educación. Aquí empezó el viaje. Continúa el viaje en la Edad Media, en los monasterios. Lo que ven en pantalla es una ilustración de un códice hecho a mano. Ah, qué bello, ¿verdad? Estos dibujos. Y estos dibujos, en este caso, ilustran cómo era un seminario, vamos a llamarlo así, donde el monje les enseñaba el significado de la palabra bíblica a los jóvenes que entraban en ese monasterio. Chequen si se parece o no se parece a un aula actual, porque estos formatos que han ido evolucionando tienen, entre otros orígenes, este. ¿Cuál es la tecnología aquí? Bueno, la tecnología del texto. El libro de texto, solo que en este caso el libro de texto no era un libro pedagógico, era la palabra sagrada. No había que someterlo a discusión, había que aprenderlo, había que convertirlo en una guía moral para la vida. El siguiente salto es la universidad, creada en la Edad Media, pero que eclosiona fundamentalmente en el Renacimiento, siglo XIV, XV, y tiene como principal tecnología educativa el libro de texto impreso. Aquí aparece la imprenta y esto multiplica la circulación de los saberes. Chequen también la arquitectura del aula, cómo ha cambiado un poquito respecto al monasterio anterior. Sigue habiendo una posición de privilegio respecto al maestro, al que explica, al experto, pero ya los estudiantes están sentados en unas filas con una especie de atrios, no, no atrios, como pitres diríamos. Y todos ellos ya tienen sus propios textos que replican el texto del profesor. De nuevo, observen la imagen y díganme si algo que sucedía hace seis siglos, todavía en su arquitectura del aula, todavía en la disposición con la que se enseña o se aprende, tiene alguna relación con lo que ustedes viven en sus propias aulas. Si les recuerda o no, o ya les remite a una realidad completamente antigua. Y damos el salto a la era victoriana, siglo XIX, donde ya los sistemas educativos se vuelven parte de un Estado que estandariza los programas y que capacita a los docentes para que se instrumente un conjunto de habilidades a nivel nacional. Esto ya está muy próximo a cómo seguimos trabajando a día de hoy. Y también vean la imagen, es una fotografía muy interesante, niños y niñas ya comparten el espacio del aula, están haciendo como un trabajo de manualidades, no sé si se alcanza a percibir en la imagen. Vemos un pizarrón que está ya en o de texto, en la parte del lateral del muro, y vemos una maestra que ha puesto una actividad y está supervisando el desarrollo de esa actividad. Les sigo haciendo la pregunta. ¿Les recuerda? ¿No les recuerda? Incluso la disposición de los pupitres, las sillas, porque esto hace ya prácticamente dos siglos. Fíjense, estoy también viendo el chat por si hay alguna persona que quiere entrar en diálogo con lo que yo estoy diciendo para incorporar en mi voz la suya. Dice, las aulas actuales mantienen la misma estructura de las de hace seis siglos. Han cambiado muchas cosas, pero también observamos que otras se mantienen. Es muy interesante esa reflexión. Muy bien, esta es un aula, esta fotografía es de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Escuela de Ingeniería. Y aquí vemos otro salto, ¿no? Veníamos del libro y saltamos a la tecnología digital. Vemos un conjunto de computadoras, en este caso están apagadas, pero podemos imaginar que serían el acceso a un universo casi infinito de posibilidades, de información, de relación, de actividad. Bien, y de nuevo estamos en un espacio cerrado, el profesor está de pie en la parte del fondo. Y de nuevo quiero que observen, ¿no? Cómo el rol de la tecnología, cómo van cambiando las tecnologías y también van cambiando, o no tanto, o en qué forma, las maneras de enseñar y de aprender con tecnología. Dice Antonia Rodríguez, de las escuelas primarias aún sigue la misma estructura. Increíble, ¿no, Antonia? Que en Ensenada, por ejemplo, en el 2021, siga habiendo la misma arquitectura de aula, casi los mismos pupitres, ¿no? Vamos a regresarnos a la anterior, que en la Inglaterra de 1800 y tantos, ¿no? De la época victoriana. Lo cual se puede leer de dos formas, como que nos hemos quedado un poco obsoletos en nuestra forma de evolucionar con los tiempos, dado que otros ámbitos, la economía, las relaciones sociales, han cambiado tanto. O también podemos ver en ello el valor que pueden tener estos formatos que han conservado su validez, a pesar de la velocidad de transformación de la sociedad. Algo habrá en ellos que nos sigue pareciendo útil, práctico, valioso. Dice Carlos Ramírez, no todas las aulas mantienen la estructura, algunas han optado por cambiarla. Es verdad, es lo que voy a contarles ahora. Cómo estamos encontrando nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, y la tecnología está sirviendo como un dínamo, como un motor de transformación acelerado. Dice Carlos, sin embargo, las posibilidades de cada escuela son mínimas para apoyar las nuevas técnicas de enseñanza. Es interesante, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura que cada escuela tiene? Y también la infraestructura pedagógica. ¿Qué tenemos en la cabeza respecto a qué es enseñar, qué es aprender? ¿Qué tenemos todos? ¿Qué tienen los directores escolares, qué tienen los profesores, los maestros, pero qué tienen también los estudiantes, qué tienen sus familias en la cabeza? ¿Cuál es ese programa cultural, no? Esa forma de entender la educación que hace que hagamos o no hagamos ciertas cosas con la infraestructura tecnológica que tenemos a nuestro alcance. Bien, y chequen el salto, porque esto es un hackatón. No nos hemos inventado la palabra en este laboratorio. Los hackatones, como bien dijo Katy ayer, son reuniones de hackers, en un principio, así se pensaron, de programadores informáticos, que en un momento determinado se reúnen con un tiempo concreto, puede ser una hora, un día, dos días, para en ese tiempo resolver un desafío que el equipo organizador del hackatón les pone como tarea. Eso básicamente sería un hackatón, en sus orígenes sobre todo. Luego se ha ido diversificando y ha ido agarrando nuevas formas, como la que estamos compartiendo con ustedes en este laboratorio. Pues bien, este es un hackatón organizado por el SEFI, por la UNAM, en el 2018, justo es antes de la pandemia, este momento, y observen que hay muchos jóvenes reunidos, cada quien con su propio dispositivo digital, hay acceso a internet, y están en este contexto desarrollando sus propias ideas y sus propias soluciones para un conjunto de retos relacionados con el emprendimiento, con crear tu propia empresa, tu propio trabajo. Era uno de los temas que en este caso creaba esta experiencia. Sergio, fíjate que se está dando una conversación paralela a lo que tú estás diciendo muy interesante en el chat, y me gustaría compartírtelo, porque tiene mucho que ver con esta cantidad de personas que vemos en un espacio y todas así como bien apiladitas, ¿no? Dice, por ejemplo, Carlos Ramírez, no todas las aulas mantienen la estructura, algunas han optado por cambiarlas, sin embargo, las posibilidades de cada escuela son mínimas para apoyar las nuevas técnicas de enseñanza. Dice Edna Castro, es muy difícil trabajar en un aula transformada con 30 alumnos en un espacio pequeño. Pero después Carlos Ramírez agrega, imaginen un aula con 50 alumnos, y esto es una constante que me gustaría que abordáramos porque es una preocupación del sistema educativo actual, que son espacios pequeños con muchos estudiantes, independientemente del tiempo pandémico, ¿verdad? y obviamente estamos viviendo un paréntesis, pero lo que es una realidad es que generalmente tenemos espacios con muchísimos estudiantes y un solo profesor. Y entonces a partir de eso se está dando la conversación paralela en el chat. Maravilloso, tengo el chat delante de mí, así que muchas gracias, Katy, por ponerme en primer plano esta conversación. Bueno, esta plática va a ofrecerles mi respuesta a ese desafío. ¿Cómo le hacemos? Con tantas personas en espacios pequeños, con tantas cosas que aprender. Y la imagen muestra cómo se puede hacer. Es decir, en lugar, no hay un centro como antes, no hay un experto que está hablando a todo este conjunto de personas, no están tomando apuntes, sino que hay una actividad, una actividad que todas esas personas en ese mismo momento están desarrollando cada quien desde sus dispositivos. Esto podría ser hecho sin tecnología, podrían ser grupos de conversación y se podrían construir dinámicas para que esas voces fueran después puestas en común. Y damos el salto a la pandemia. Y el salto a la pandemia y a la migración a la educación digital es otro salto cualitativo en la historia que estamos pensando en este momento, desde las cavernas del paleolítico. Hemos pasado de un aula, de un espacio físico donde había tecnología y esa tecnología nos podía hacer ir a otros espacios de información, de actividad, relacionarnos con otras personas. Hemos pasado de eso a de repente que toda esa interacción humana suceda en Internet. Cada quien está en un lugar diferente del mundo, pero todos al mismo tiempo están conectados como ahora ustedes conmigo, en un mismo espacio. De manera que Internet se vuelve, no una TIC, no se vuelve una tecnología de información y comunicación, no se vuelve un espacio de transmisión de un contenido que crea alguien. Internet se vuelve fundamentalmente un espacio, un lugar, una plaza, un zócalo. Y en ese espacio al que nos conectamos puede haber intercambio de información, puede haber actividad, puede haber relación humana, pueden suceder muchas cosas. Es decir, Internet se vuelve un aula. Y lo que ven en pantalla es un hackathon, un hackathon en América Latina que fue convocado por el MIT, la universidad, digamos, especializada en tecnología en Estados Unidos, en Massachusetts. Y la situación que propusieron era qué ideas tienen ustedes para apoyar en estos tiempos de COVID. qué desarrollos tecnológicos, qué atenciones a la preocupación social, psicológica, a cualquier idea podría ser útil en ese momento de emergencia sanitaria. Y todas estas personas se reunían, se conectaban, eran profesores, eran estudiantes, para pensar juntos y generar algún tipo de iniciativa, recurso de información, protocolo de actuación, o lo que se les ocurriera. Bien, esto es un hackathon en línea. Esto es una forma de entender qué significa enseñar, qué significa aprender, pero ya no hay un maestro. Todos somos maestros potencialmente y todos somos estudiantes. Lo que hay es una comunidad que comparte, que aprende, que se hace preguntas, que interactúa, que produce información, texto, participación. Observen cómo el viaje de la educación está evolucionando desde el inicio de los tiempos. Y bien, este es el final de la historia que les venía a contar, desde el paleolítico hasta el día de hoy. Antes de pasar a la siguiente parte de la conferencia, voy a ver en el chat, dice, el Center Tijuana se ha realizado este tipo de emprendedurismo. Sí, estos hackathons, se pueden llamar de muchas formas, el formato hackathon, el formato laboratorio, yo luego les voy a proponer otro concepto, colaboratorio, son dinámicas de interacción social mediadas por la tecnología, donde básicamente todas esas personas se ponen a conversar sobre sus problemas y a generar soluciones sobre esos problemas. O se ponen a coproducir algún tipo de recurso que necesitan. Hay muchas variantes de estas lógicas, pero todas ellas comparten como ciertos patrones la interacción, el empoderamiento individual, dado que ya no hay un centro que es el experto, sino que todos tenemos la misma capacidad para poder ser útiles. Como decía Toño el otro día, todos somos expertos en nuestra propia expertiz, en nuestra propia experiencia. Y esa experiencia es muy valiosa. Ponerla en común con los otros, compartirla, intercambiarla, puede ser un espacio muy educativo y muy interesante. Puede enganchar a nuestros estudiantes, pensar así nuestras clases. Dice Claudia Muñiz, el sistema quiere cantidad y no calidad. El sistema está atrapado porque tiene mucha cantidad de personas a las que atender y al mismo tiempo tiene que evolucionar con los tiempos. Entonces, estas lógicas no son sencillas de manejar y de hacer útiles, de hacer valiosas para la sociedad. Y todos somos parte de ese sistema y todos evolucionamos con el sistema. Entonces, es muy interesante ver que el sistema se está repensando en estos momentos. COVID entró justo para crear un cortocircuito en nuestras rutinas y generar posibilidades para aprender a hacer las cosas de otra manera. ¿Qué va a quedar de todo eso? No lo sabemos todavía. Y en cada escuela, en cada contexto y en cada docente y en cada estudiante van a quedar cosas diferentes. Dice Paz, ¿cuántas personas? Imagina unos preescolares y más cuando te entregan. Dice Paz, yo estoy imaginando esto en niños. Tiene que ser una locura. Tiene que ser una locura muy divertida. Y si han hecho jacatones con niños, imagínense. Si sobrevives como adulto a esa experiencia, ya puedes sobrevivir a cualquier experiencia educativa. Pero imagínense también la riqueza de poner a los niños a trabajar entre sí en estos espacios que no tienen una estructura tan controlada, donde hay un nivel de caos, pero también de movimiento, de interacción, de conversación, de diálogo, de ruido. Eso es una de las cosas muy importantes. Estamos muy acostumbrados a que el aula es un espacio de control. Decía Foucault, ¿no? Se parece mucho a una prisión, en muchos sentidos. Entonces, lo que estamos proponiendo aquí, en esta conferencia, es qué pasaría si, en lugar de verlo y experimentarlo como un espacio de control, de eficacia, lo experimentamos como un espacio de energía, de participación, de colaboración. si cambiamos, digamos, la mirada como educadores. Francisco llora porque dice, en mi plantel ha habido hasta 55 alumnos reunidos, ¿no? En un solo espacio. Dice Francisco, la motivación es parte de la clave. Efectivamente, la neurociencia, ayer tuvimos la conferencia de Jorge Castañeda, ha descubierto que solo aprendemos cuando estamos muy motivados. Porque si no estamos altamente motivados, lo que aprendemos se nos olvida fácilmente, número uno. Y número dos, creamos una relación negativa con ese aprendizaje. Entonces, la repetición forzada sí puede funcionar para aprender algo. Todos hemos aprendido de forma forzada algo. Recuerdo cuando mis papás me enseñaron a lavarme los dientes. No me entusiasmaba la idea, no estaba altamente motivado para hacerlo. Y fueron los castigos que me prodigaban los que resultaron muy eficaces para que yo aprendiera esa técnica. Bien, pero si no estás motivado, lo que sucede es que normalmente no vas a desear lavarte los dientes en el futuro. Lo vas a hacer a pesar de ti mismo y eso va a frenar la manera en la que tú puedes seguir evolucionando en esa habilidad. Entonces, la motivación efectivamente es clave y por lo tanto construir el interés es clave. Construir el sentido y el significado de la experiencia educativa para los que forman parte de ella es absolutamente clave. Dice Carlos Ramírez otro factor que no hemos migrado la educación al ámbito autogestivo, autodidacta. Esto es muy interesante lo que dice Carlos Ramírez. Es muy interesante porque Internet nos ofrece una escuela en sí misma, nos ofrece un espacio absolutamente increíble, no solo para acceder a la información y poder leer o acceder a contenidos audiovisuales de todo tipo, a voces, a expertos de todas partes del mundo. No solo eso, sino también porque nos permite acceder a un espacio donde podemos relacionarnos con otras personas, formar parte de grupos, de comunidades, de aprendizaje, tomar cursos en línea, webinarios, lo que fuera. Entonces, Internet nos dispara en mil direcciones diferentes, todas ellas o muchas de ellas con un gran valor para aprender. ¿Cómo puede competir la escuela? ¿Cómo puede incorporar la escuela a esos universos de aprendizaje? Muy interesante el reto. Dice, en particular, tengo familias que tienen hasta cuatro hijos y todos a nivel primario y secundario, solamente contando con dos celulares, el de papá y el de mamá, rolándose el dispositivo. Claro, hay muchas situaciones. Hay comunidades que no tienen electricidad, ya no Internet, electricidad. Estoy trabajando en una investigación en una comunidad de la Sierra de Puebla, una comunidad indígena, donde la electricidad tiene muchísimas fallas. Imagínense ahí, hablar de Internet y sus múltiples posibilidades. Pero lo que se puede hacer, además de que eso va a ir evolucionando y esa infraestructura tecnológica va a llegar tarde, temprano, de forma precaria o no, a casi todos o todos los rincuentes del mundo, más allá de eso, es la forma en la que podemos repensar lo que es educar. Porque en estas comunidades, justo la persona con la que trabajo está creando una biblioteca que hace actividades presenciales con los niños que tienen la lógica que hemos aprendido en Internet, esa lógica colaborativa, ese aprendizaje en red y está funcionando aparentemente. Muy bien, pues hay más intervenciones, pero por razones de tiempo voy a continuar y luego a lo mejor hacemos una recapitulación. Bien, lo que ven en pantalla es a un docente mareado. Ustedes ayer dijeron estoy estresada, estoy cansada, demasiadas cosas. ¿Mareado por qué? Porque tiene que constantemente actualizarse en una presión agobiante por momentos. Te actualizas en una herramienta y a la semana siguiente necesitas otra diferente. Y también porque hay muchas posibilidades. Y ahora la gamificación y ahora el aprendizaje basado en proyectos y ahora cambia el plan de estudios de la SEP. Y ya son muchas presiones, son muchas circunstancias y además llega el COVID, llega la pandemia y tenemos que hacer todo esto en línea. Y en unas casas nos pasamos los dispositivos, nos interrumpimos mutuamente, ladra el perro, qué sé yo. y tenemos que combinar cómo utilizar la tecnología porque nos lo están pidiendo los niños, nos lo están pidiendo los papás, nos lo están pidiendo los directivos, nos lo está pidiendo la sociedad. Incorporemos la tecnología, sí, muy bien, pero ¿qué tecnología y cómo? La respuesta es mi respuesta y es lo que quiero compartir con ustedes. Lo primero de todo es pensar, dar un paso atrás y pensar qué estamos entendiendo por tecnología. Hay un autor que me gusta mucho que dice que tecnología es todo aquello que apareció en tu vida a partir de la adolescencia o juventud. Es decir, los zapatos no los vemos como tecnología porque siempre estuvieron en nuestra vida. Pero hubo un momento en la historia donde alguien vio por primera vez unos zapatos a una edad y dijo ¡Wow! ¡Qué tecnología! Esto está muy bien, ¿no? Es muy extraño pero está muy bien, es un poco incómodo pero funciona, me protege el pie. Bien, veo a Cintia en pantalla, Cintia tiene unos lentes, a lo mejor Cintia no los piensa como tecnología pero la primera vez que se incorporaron los lentes fue mágico. ¡Wow! Puedo ver mucho mejor poniéndome esta tecnología. Entonces, todo puede ser tecnología en un momento dado en nuestra vida. Eso es número uno. Y número dos, hemos utilizado a los profesores mucho esto de los TICs, los TICs, las TICs, las TICs, ¿no? Pero es una es un acrónimo, Tecnologías de Información y Comunicación, eso es lo que significa que fue creado cuando Internet todavía era básicamente eso, una tecnología de información y comunicación, era la web 1.0, eran portales informativos y tú accedías a Internet y leías. Pero Internet ya no es eso, Internet ya es WhatsApp, Internet es los videojuegos, Internet ya es un montón de otras posibilidades, Internet ha evolucionado hacia convertirse en un espacio de interacción social, ya no solamente de transmisión de información. Ha pasado de ser un libro a ser una plaza, a ser un zócalo, vamos a pensarlo así. De manera que el universo de la tecnología es tan complejo y es tan amplio que vale la pena y es lo que les propongo en este momento, pensarlo en tres aspectos o en tres dimensiones diferentes, tres tipos de tecnología o tres formas de pensar la tecnología. Una como recurso, y por recurso entiendo cualquier contenido, un texto que a uno accede, una página web, un blog, un video en YouTube, cualquier recurso, en lenguaje de un maestro diría cualquier material, cualquier material al que uno accede en Internet. Y hay muchísimas posibilidades, muchísimos lenguajes semióticos de esos materiales, pueden ser escritos, audiovisuales, sonoros, en fin. Entonces, por una parte sería la tecnología como recurso, como recurso, como material en toda su diversidad. Por otra parte, la tecnología educativa como herramienta. Y estoy pensando en Google Doc, ahora vamos a ver algunos ejemplos, estoy pensando en el propio Word, estoy pensando en PowerPoint, pues poner ejemplos como muy comunes, muy cotidianos de tecnología como herramienta. ¿Por qué herramienta? Porque haces algo con ella, si no es un recurso que contiene información, sino más bien es una cosa, un aparato, un instrumento, una herramienta que tú aplicas para que sucedan cosas a continuación. Una presentación, una actividad, o lo que fuera. Pero Internet también puede ser un entorno. Esto que estamos viviendo en este momento, esta conferencia, es un entorno. En el chat, el chat es un entorno. ¿Qué significa un entorno? Es un espacio de relación. Es un espacio donde varias personas simultáneamente o en tiempos diferentes interactúan. Interactuar es alguien habla, alguien escucha, la otra persona vuelve a hablar, se mira, se ve lo que fuera. Entonces, pensar también el potencial de Internet como entorno a lo que hemos vivido en la pandemia, la educación en línea, las clases en línea son un entorno. Hemos convertido la tecnología en un espacio de relación y de educación. Muy bien. Pues lo que les vengo a proponer es que si separamos esas tres dimensiones de la tecnología, ¿qué implicaría cada una de ellas para nosotros como maestros? ¿Qué tendríamos que hacer en cada una de ellas? En la primera, la de los recursos, vean la imagen, hay una teoría emergente que dice que los maestros poco a poco vamos a convertirnos y es que no nos estamos convirtiendo ya en curadores de recursos. ¿Qué significa el oficio del curador? El curador es el que en una exposición de un museo hace una selección de las obras de ese artista o de ese tema para colocarlas de cierta manera en las salas que tiene o los espacios que tiene a su disposición y que se genere una experiencia de visita a ese museo. El curador hace todo este trabajo de selección, de organización y de disposición de una colección que puede ser gigantesca de obras. Bien, los profesores tenemos internet y en internet hay un banco casi infinito de recursos, de materiales, de manera que nuestra función es ser los pastores, los guías, los exploradores en primer lugar de todo este universo para seleccionar las pepitas de oro, para seleccionar aquellos materiales, aquellos contenidos que nos parecen más interesantes para lo que queremos enseñarles a los estudiantes o para los intereses de los propios estudiantes o su nivel de cognición en esa edad o las circunstancias que sean. De manera que esta capacidad de ser los seleccionadores, los organizadores, los aplicadores del sentido de esos materiales es un trabajar y ustedes lo saben y yo lo sé porque ahora tenemos que invertir mucho tiempo en internet, a veces incluso procrastinamos y nos vamos de una página a otra y nos vamos metiendo en esas selvas de información y de videos y de blogs y de un montón de infografías y de todo eso vamos encontrando aquellas cosas que pensamos que pueden ser más atractivas para nuestros estudiantes. Bueno, desarrollar habilidades de curaduría digital educativa, así la podríamos llamar, es una de las tendencias ahora mismo en formación docente más interesantes en mi opinión. Cómo encontrar los mejores recursos, cómo organizarlos y cómo compartirlos en el aula. Número uno, recursos. Número dos, herramientas. Herramientas es todo un tema de conversación porque hay tantas que van cambiando. Hay algunas que son bastante estables, PowerPoint, Word, algunas todavía están perdurando algo más de tiempo, pero pensemos, por ejemplo, PowerPoint. Ahora hay nuevas posibilidades además de PowerPoint. Está Genialy, está Canvas, está Prezi, no sé si las conocen, luego ahora vamos a mostrar algunos ejemplos, pero son herramientas que básicamente sirven para lo mismo, para crear presentaciones o crear diseños de muy diferente tipo, infografías también. Y cada una de ellas tiene sus formas de trabajo y tiene sus herramientas pequeñitas, sus aplicaciones, sus funciones y necesitas una curva de aprendizaje para familiarizarte con cada una de estas herramientas. Y el mercado te va llevando y la sociedad y tu comunidad más cercana te va llegando a explorar unas o otras y necesitamos volvernos músicos de esas herramientas. ¿Y por qué dije músicos y no ingenieros o mecánicos de esas herramientas? Porque tenemos que hacer que las herramientas generen una experiencia de aprendizaje, generen emoción, generen entendimiento, de manera que hacemos algo muy similar a lo que un músico hace con una herramienta que puede ser una guitarra. Lo que hace es que esa herramienta genera música, genera emoción, genera arte. Tenemos que hacer sonar el PowerPoint, tenemos que hacer vibrar a otras personas con nuestro Google Doc o con nuestro Kahoot o con la herramienta que estén utilizando en sus aulas. Y tenemos que conocer un montón de herramientas, tenemos que tocar la flauta y la guitarra y el clarinete y el tambor y muchísimas. Tenemos que volvernos músicos. Es apasionante. Me van a decir, sí, Sergio, pero ¿cuándo? No tengo tiempo ni para sobrevivir a mi propia vida. Esa es la gestión que tenemos que hacer. ¿Cómo emocionarnos con todo esto y transmitir esa emoción y crecer, que es uno de los principales felicidades del ser humano, si no la principal, del propio crecimiento personal, sin agobiarnos, sin estresarnos, entendiendo que no vamos a aprovechar todos los recursos ni todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y volviéndonos buenos músicos y buenos curadores con las que tengamos a nuestra disposición y lejamos. Y por último, tenemos, y esta es la respuesta que quiero ofrecer al dilema que ustedes me compartían antes en el chat, ¿cómo le hacemos, Sergio, cuando tenemos tantos alumnos y tan poco tiempo para impartir la materia? Bueno, tal vez tenemos que empezar a pensarnos como arquitectos de entornos de aprendizaje. ¿Y qué implica esto? Implica pensar, por ejemplo, esta conferencia como un entorno conversacional con ustedes, luego, después de la conferencia, empezaremos a trabajar algunas de estas cosas en modo laboratorio. Implica pensar que podemos generar un espacio de colaboración, un espacio de interacción, donde las personas se comparten mutuamente lo que saben o resuelven problemas o comunican lo que han aprendido. Pensar el aula de esa forma que los docentes lo hemos hecho siempre, cuando mencionamos ¿quién es voluntario para compartir lo que ya hemos aprendido? Esa forma es pensar el espacio como una arquitectura de interacción humana, un entorno de aprendizaje. Solo que hay muchas técnicas de colaboración, hay muchas formas de hacerlo, tenemos que empezar a pensar en estas metodologías de la colaboración para no soportar nosotros el peso de la transmisión de conocimientos, a lo que ahora hay muchos recursos que lo hacen mejor que nosotros. sino nosotros ser los que construyen el sistema de aprendizaje, los que construyen la actividad que va a suceder en la clase y apoyarla, inspirarla, evaluarla, asesorarla. Esa creo que es una manera en la que podemos, no importando el número de niños, podemos construir formas en las que todos ellos estén o muchos de ellos al menos estén en ese momento aprendiendo. y cuando nosotros hablamos y ellos escuchan normalmente no muchos aprenden porque la mente es díscola y se va a otras ocupaciones. Mientras que cuando la mente está participando y dialogando normalmente tiende a aprender más pero hay que construir esas dinámicas, no son sencillas. Les están recordando la lista de asistencia en el chat también por si alguien quiere registrar en este momento. Muy bien, pues estas son las tres roles del profesor, el profesor como curador de recursos educativos, el profesor como músico de herramientas, de tecnologías y el profesor como arquitecto de entornos de aprendizaje. Vamos a ver un poco qué implican cada una de ellas. Empecemos con los recursos y por razones de tiempo no puedo hacer la navegación, solamente les quiero mostrar algunos que me parecen interesantes. El que ven a la izquierda es Coursera, yo voy a dejar de compartir pantalla, bueno, tomen si quieren una captura de pantalla si les pareció curiosa mi selección, esta es mi curaduría. Voy a dejar de compartir pantalla para compartir navegación. A ver si me funciona bien. Un momentito. Vale, yo creo que acá si ven mi computadora, ¿verdad? Lo que yo tengo. Sí, se ve muy bien. Sí. Muy bien, bueno, vamos a Coursera. Coursera, confirmenme que se está viendo en pantalla. Sí, vale, gracias, Cintia. Coursera es una plataforma que te da acceso a cursos de muchísimas universidades de primer nivel de todo el mundo y gratis. No todos los cursos son gratis, algunos, dependiendo de lo que quieras obtener, pero es muy fácil entrar, asomarse a ese catálogo, a ese menú y ver cuál les interesa. En muchos, yo lo que he hecho es, entro en el curso, veo el sílabo, veo el programa, me llevo un montón de ideas y abandono el curso porque nadie te controla, es como un espacio libre, ahí está colocado en internet. En otros sí es más sistemático y más controlado, hay mucha diversidad de posibilidades. Pero vamos a ver algo curioso, vamos a ver qué curso hay de educación. Lo pongo en español, si pusiéramos education aún sería mucho más amplia la oferta. Por ejemplo, hacia una práctica constructivista en el aula de la Universidad Católica de Chile o un curso de innovación educativa del TEC de Monterrey o un curso también de la Católica de Chile de formación docente basada en la práctica para desarrollar habilidades del siglo XXI o la Autónoma de Barcelona la formación del pensamiento crítico en la era digital, etcétera, etcétera, etcétera. Aprendizaje de las matemáticas de primaria de la Universidad de los Andes, creo que es colombiana. Entonces, ¿qué hago para cursarlo? Pues clicas. Clicas y aquí te da un poco, te explican qué consiste, cómo participas, fíjense aquí en el botoncito, únete de forma gratuita, clicas y ahí tienes que poner tus datos, tu correo, te llega el enlace de inscripción y después si tú cursas todas las actividades recibes un diploma en un PDF, tienes que pagarlo, eso sí, probablemente, pero recibes en un diploma que dice has cursado por la Universidad de Harvard, de Stanford, de Yale, lo que sea, el curso tal a través de Coursera. Aclaran en el diploma que no es que hayas estado en Stanford, en MIT, sino que, bueno, lo hiciste a través de Internet, de su versión en Internet, pero, guau, o sea, tenemos las universidades de todo el mundo a nuestra disposición, colegas de todo el mundo, ¿cómo le hacen ellos? ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo trabajan sus cursos? ¿Cómo es un sílabos? ¿Cómo es un programa de Cambridge, de Oxford, de la computencia de Madrid, de la Universidad Uninorte de Colombia? Interesantísimo, en México, Asomarnos a lo que hace la UNAM, el TED de Monterrey, el ITESO, qué sé yo, ¿no? Entonces, súper, súper interesante. ¿En qué momentos? Bueno, pues a ratos perdidos, ahí podrían ustedes también hablar con sus directivos, a lo mejor esto les puede validar algún tipo de aprendizaje o de actualización docente, no lo sé, sino por puro hobby, por puro placer, por pura curiosidad de aprender, porque puedes entrar y salirte, no te formaliza, digamos, no tienes que continuar, excepto que necesiten los créditos de ese curso, de ese taller, ¿no? Muy bien, eso es Cursera, segunda, eh, recurso, segunda pepita de oro, Academy, Khan Academy, no sé si lo conozcan, se ha vuelto famosísimo a nivel mundial, ya varios de ustedes me hacen así con la cabecita de que sí, es muy famoso, ¿cómo no lo vamos a conocer? Bueno, pues Khan Academy es un catálogo de pequeños videos educativos para diferentes niveles, donde encapsulan en muy poquito tiempo toda una lección de clase, vinculada a un programa bastante típico de las escuelas a nivel mundial. chequen aquí, por ejemplo, la oferta de matemáticas, ¿no? En segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto de primaria, o ciencia física, química, biología, qué sé yo, si ponemos primeros años, ¿no? A ver qué viene, pues cómo aprender a contar, o medidas y tamaños, unidades y decenas, comparar números, ¿y qué ofrece esta plataforma? Videos, te da un video de cómo contar imágenes, y aquí te, un video en este caso de dos minutos, con una actividad, entonces te da un recurso que es gratuito, que es accesible, y tú solamente lo puedes tomar y ocupar con tus estudiantes. Entonces, el catálogo no es completo, les estoy mostrando en español, la oferta en inglés es muchísimo más amplia, pero es muy interesante asomarnos a todo lo que podría ofrecernos, ¿no? Les dejo un poco el menú general, el que ha sido más trabajado en la versión en español, más orientadas a las matemáticas y a las ciencias exactas. Khan Academy, K-H-A-N, es el apellido de su fundador. Bien, este canal de YouTube, no sé si lo conozcan, se llama Curiosamente, está buenísimo, está buenísimo porque son como curiosidades intelectuales, lo hace un producto, un director de cine de cortometrajes, es el fundador de este canal de YouTube, ha recibido muchos premios por él, se llama Donatiu Moreno, si no me falla la memoria, es de Jalisco, y no sé, qué sé yo, le voy a mencionar de bacterias y virus, la mente, voy a ver títulos, ¿cómo surgió el femenino, masculino, femenino, los géneros, cómo surgieron? ¿Por qué pica el chile? o la lengua de señas, ¿la lengua de señas es universal? Son como cápsulas, curiosidades, relacionadas con muchas temáticas que ustedes abordan en sus clases, que pueden servir como para estos primeros minutos de enganchar a los alumnos, de hacerles apetecible el conocimiento, incitarles a la curiosidad. Y yo, por ejemplo, bueno, el de virus se los recomiendo, está muy divertido, está muy interesante, y te da un panorama de información bastante completa sobre cómo funcionan los virus, cómo se diferencian de las bacterias, etcétera, entre otras muchas posibilidades. Muy bien, pues todo lo anterior tiene que ver con recursos de información. Yo les he seleccionado algunos de estos, ¿no? Solo como para botanitas, ¿no? Como muestra. Ustedes tienen en su mente muchos otros recursos, muchos blogs, canales de YouTube, páginas que consultan, cosas que son fascinantes. Imagínense poder crear un banco que ustedes pudieran compartirse sus recursos, educativos y poder aprender todos de cómo le hace al otro y qué recursos está utilizando. Bien, vamos a pasar a las herramientas. Y la primera herramienta que quiero compartir con ustedes es, solamente quiero compartir dos herramientas, Mentimeter y Google Doc. Mentimeter es una herramienta para generar, vamos a decirlo así, exámenes, pero es que es mucho más complejo porque puedes generar presentaciones que incorporen algún tipo de pregunta a tu audiencia y que tu audiencia pueda responder en ese momento la pregunta. De hecho, miren, voy a navegar tantito, bueno, vamos a poner prueba para hacerlo delante de ustedes. Y aquí, bueno, pues, ¿qué quieres? Una presentación que tenga tres opciones, como un examen de opción múltiple o una nube de palabras para hacer una pregunta que todo el mundo responda con ciertas palabras y puedes visibilizar esas respuestas ordenadas en una nube. o testimonios, una pregunta abierta que cada quien escriba, cada alumno escribe y después se crean estas como viñetas o cuadraditos a modo de cómic que nos dan todos los, el registro de todas las respuestas. O un ranking para que tengan que seleccionar de estas tres elementos, cuál es el más apetecible o el mejor o el más eficaz, el segundo más interesante o el tercero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué color te gusta más? Amarillo, rojo y verde, pues ponlos en ranking por poner un ejemplo. En fin, tiene muchas herramientas y es muy fácil después hacer la actividad con el público. No lo hago en este momento porque hay personas que nos siguen en Facebook y no tendrían acceso, en fin, sería un poquito complicado. Luego lo vamos a hacer cuando termine la conferencia. Entonces, son herramientas muy interesantes que construyen este diálogo, este espacio de interacción, esta capacidad para aprender y para engancharse con el aprendizaje. Y la otra herramienta que les quiero compartir es Google Docs.google.com. Lo pueden ver aquí arriba. Es tecnología Google, es tecnología abierta y si ustedes tienen un correo en Gmail, ya tienen acceso a Google Docs. Solamente tendrían que poner docs.google.com y es la misma contraseña que la de su correo. Y les permite abrir un documento que se parece, ¿verdad? Mucho a un Word. La misma, aquí ven, ¿no? El tipo de letra, el tamaño, me gritas, etcétera. Tiene una caja de texto, una caja de edición que es completamente familiar para nosotros. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo compartir este enlace. Primero tengo que ponerlo en abierto en este botoncito que dice compartir. Le voy a decir que todas las personas puedan editar, no solamente ser lectores, sino puedan editar. O a ustedes como profesores a lo mejor les interesa que sus estudiantes solamente puedan leer, no editar, no cambiar el texto. Yo voy a poner editar y que no solamente las personas de la UABC, sino que cualquier persona que tenga el enlace, ¿sí? Eso lo cambio en el botoncito azul de compartir. Cambio la configuración. Lo dejo abierto para que todo el mundo pueda meterle mano. Y después lo que copio es este enlace, el de arriba, la URL. Y ese enlace, si yo se lo envío en este momento y ustedes lo clican, acceden a este mismo documento, no importa dónde estén. Y pueden escribir conmigo, por ejemplo, un banco de herramientas. ¿Quién propone la herramienta? ¿Cómo se llama la herramienta? ¿Y para qué sirve la herramienta? ¿Qué es lo que voy a hacer con ustedes a continuación después de la conferencia? Crear entre todos un pequeño ejercicio como un banco de herramientas. De manera que, imagínense, yo con Google Doc he creado poemas con los estudiantes y cada quien ponía un verso y los íbamos macheteando y los íbamos cambiando de orden y salía algo muy curioso. He creado listas de contactos para profesores, para que todos pongan su dirección, su correo electrónico, y entonces se crea como un directorio. He creado bibliografías comentadas. Cada quien pone el artículo que ha leído y comenta un poquito qué es lo valioso de ese artículo o de ese video de YouTube. En fin, se pueden hacer miles de cosas. Pongo el ejemplo con profesores porque es el público con el que más trabajo, pero ustedes piensen en los niños. Y esto puede ser muy sencillo de utilizar si hay internet y si hay dispositivos digitales. Se puede hacer en el aula o se puede dejar como tarea y cada quien en su propio momento puede entrar al documento y hacer la parte que le corresponde o la que quiere intervenir. En fin, me parecían dos herramientas, dos ejemplos de herramientas que tienen esta vocación colaborativa, esta vocación por la interacción que es la que quiero subrayar con esta conferencia. Y dejo de compartirlo para cerrar la conferencia y vuelvo a compartir el PDF porque vienen los últimos minutos. Esto es como si fuera un maratón. Entro en el estadio y en el estadio les comparto la última joya. Hemos hablado de recursos, hemos hablado de herramientas, falta entorno. ¿Cómo hacer que un entorno sea colaborativo? ¿Cuáles son esas metodologías, Sergio, con las que has trabajado? Bien. Estoy construyendo el concepto y la práctica de algo que llamo colaboratorio. Y un colaboratorio es un poco mi metodología, por así llamarla, de colaboración, de construir un entorno de aprendizaje. Consiste en generar una experiencia de intercambio de saberes, habilidades, intercambio de diálogo, de palabras, de opiniones, puntos de vista, e intercambio de afecto, apoyarnos más, cuidarnos más, respetarnos mejor, disfrutar más nuestra diversidad humana. Por una parte, hay un intercambio, generas una actividad donde se intercambian esas dimensiones, pero también es un espacio de producción, donde esas personas tienen que hacer algo y lo hacen junto con las demás. ¿Producción de qué? Bueno, producción de información, producción de recursos, producción de materiales, producción de iniciativas, producción de ideas, y esto se puede utilizar en diferentes contextos, lo que hay que producir será diferente y las capacidades de producción también. Lo interesante es que eso que produce esa comunidad tiene que ser de algún modo valioso para las propias necesidades o intereses de esa comunidad. Con lo cual, es muy habitual en un colaboratorio primero identificar cuáles son los problemas, los dolores de esa comunidad y luego ver qué pueden producir juntos para crear algo que contribuya a la solución de esa problemática. Esta es la definición, pero lo que a ustedes les interesa es la práctica. ¿Cómo se aterriza todo esto? Tres. Tres ideas concretas, tres metodologías, tres tipos de actividad. Uno, el hackathon. El hackathon, que lo estamos viviendo en este laboratorio, es un espacio, en el aula puede ser o puede ser en línea completamente, donde las personas que están en ese momento, en ese espacio de actividad, coescriben en un mismo documento, por ejemplo, en Google Doc. Lo que ven en pantalla es una captura de un hackathon que hice con asesores de un centro de escritura académica. Y ellos tenían como principal dolor que los estudiantes iban a ese centro y no sabían ni para qué iban y los veían como una especie de prisión, de purgatorio, en fin, no hacían un buen uso. Llegaban tarde, tenían una mala política de uso. Entonces, necesitaban crear como un manual de instrucciones, como cuando uno entra en una alberca y tienes el horario y que te tienes que bañar antes, etcétera. Bueno, pues es algo muy similar. Le llamábamos el decálogo de la sana asesoría. Y entonces, coescribimos, como si fueran las tablas, los diez mandamientos, diez normas que nos parecían que iban a ser muy claras y muy prácticas para ponerlas después en el muro de ese centro de escritura. Eso fue antes de la pandemia. Y ese fue el ejercicio, el hackathon que hicimos. Entonces, el espacio era un taller de formación docente, pero en lugar de ser yo quien hablaba y ellos escuchar, en lugar de este formato de conferencia, más bien era un espacio de coproducción de esta solución para sus necesidades. Utilizábamos Google Doc, cada quien se conectaba con ese enlace. Lo siguiente, trueque de saberes. Y el trueque de saberes es que en una comunidad identificas qué sabe hacer quién. En este caso lo trabajé con unos coaches educativos de la escuela Santillana 1I a nivel nacional en todo el país. Son más de 200 escuelas y ellos tienen que ser los mediadores y los que apoyan el desarrollo de ese modelo educativo y de los materiales en los profesores de esa escuela, en los maestros. Entonces, primero identificamos quién sabía hacer qué. Y no se ve bien, pero lo que ven son burbujas y cada burbuja es una persona. Y esas personas primero tenían que ponerse como una etiqueta, por así decir, esto es lo que yo, esta es mi principal habilidad, yo sé de tecnología, yo soy muy buena gestora de grupos, yo comunico muy bien, lo que sea. Y una vez que cada quien había comprendido cuál era el valor más útil para la comunidad, organizábamos talleres entre ellos, de manera que ellos se enseñaban entre ellos aquellas cosas que sabían hacer y que necesitaban aprender. Y nuestra forma de graficarlo era con estas burbujas para que supieran quiénes iban a asistir al taller de quién. Entonces, yo era el constructor de ese espacio de talleres, pero los talleres los impartían las propias personas. Imagínense esto con niños, qué bonito, que cada niño tiene sus propias habilidades, que entre ellos se enseñen lo que saben, porque no solamente es útil, sino que además se empodera al ser humano, se da cuenta de lo que vale y se da cuenta de que lo que hace es valioso también para otras personas y se crean espacios de confianza y en fin, tiene una implicación ética muy interesante y política. Y a eso yo le llamo el trueque, el trueque de saberes. Y por último, y con esto cierro la conferencia, lo que llamo iniciativa emergente. Y la iniciativa emergente es que cuando creas estos espacios de colaboración, a las personas se les ocurren cosas y de repente alguien te dice, oye profesor, ¿y por qué no hacemos esto? Bueno, esa iniciativa que emerge de la actividad, la propia clase puede servir para soportar, para dar apoyo al desarrollo de esa iniciativa. Lo conversamos hoy, ¿les parece bien? Nos vamos para allá y entonces todos vamos construyendo esa actividad que ha sido propuesta por alguien de la propia comunidad. Lo que ven en pantalla también sucedió en Santillana 1i. Alguien dijo, híjoles, mucha información, muchos recursos, muchas tecnologías, necesitamos como un boletín para que sepamos qué es lo que estamos haciendo, quede registrado, lo podamos leer con más calma y dijimos, ah, qué buena idea, venga, pues vamos a hacer el boletín y entonces alguien dijo, yo sé escribir muy bien, ah, qué padre. Alguien dijo, yo tengo muy buenas ideas, ah, qué padre. Vimos cuáles eran las secciones de ese boletín, no sé si les alcanza la vista pero uno dijo, yo quiero proponer la sección La Papa Caliente y La Papa Caliente era como su dolor de cabeza de esa semana, como un desafío, un problema, una angustia que estaban compartiendo los docentes o las escuelas en ese momento y otro dijo, no, 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 yo quiero proponer la sección La Cachucha Teórica, el sombrero teórico porque me gustan mis cápsulas teóricas, leo mucha teoría educativa y quiero compartirla con mis colegas y tenía su sección de La Cachucha Teórica y la hacíamos rotando y producíamos un boletín cada semana dentro del propio taller de capacitación de actualización docente para entendernos. Bueno, pues son tres iniciativas, son tres ideas, son tres metodologías con las que he ido construyendo la práctica de estos colaboratorios, la repito, Iniciativa Emergente, este apoyo a las ideas que van emergiendo en la propia comunidad, Trueque de Saberes, este sistema de intercambio de los saberes de talleres mutuos en una comunidad y Hackathon, esta actividad de coproducción dentro de la sesión de un recurso, un texto que todas las personas puedan co-crear en ese momento. Por muchísimas gracias, ha sido muy bonito para mí poder compartir ese trabajo, esta es mi foto cuando tenía bigote y un poco más de cabello, un poco menos mejor, y ahí tienen mi correo electrónico, si alguno de ustedes quisiera comunicarse conmigo de forma más directa, pues ahí podrían hacerlo. Muchísimas gracias, Katy, muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado desde Facebook y ahora se puede abrir un turno de diálogo, lo que ustedes quieran. Claro que sí, muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias a ti. Muy bien, bueno, pues este es un buen momento para empezar a participar en esta en esta conversación que Sergio abre y bueno, por aquí tenemos a Gonzalo, adelante Gonzalo, puedes abrir tu micrófono. Todavía no te escuchamos Gonzalo porque tienes el micrófono apagado. Gonzalo Gutiérrez probablemente por GTZ. Sí. Sigues con la manita levantada Gonzalo pero tienes ahora ya. Sí, no, no se quería activar, no sé por qué. Este, buenos días a todos. Está muy interesante el tema, yo me quedé, bueno, pues ahora sí que los voy, espero quedarme los cinco días porque pues quiero implementar todas esas estrategias que surjan, estas herramientas de las que hablas, todo esto me llama la atención pero también debo decirte que estoy en una problemática, la problemática es ausencia de alumnos, de pronto se habla de que alumnos de primaria y de secundaria tienen su cámara prendida, alumnos de nivel medio no la aprenden, o sea, no, no, no interactúan pues a veces si se conectan a grupos MIT, digo a clases Classroom y si te trabajan unos que otros en MIT pero tengo en un plantel pues trabajo en dos planteles de 21 alumnos se conectan dos a MIT dos me entregan trabajos muy buenos trabajos de los demás no tengo respuesta y ya es un ahora si ya hablamos de un primer mes de trabajo una primera evaluación no responde ¿por qué? y no es porque tengan solo carencias porque hay muchas maneras de acercarnos a trabajar si se plantean los cuadernillos de trabajo se llevan al plantel se llevan a las papelerías de sus lugares donde están pero no Gonzalo estás diciendo lo de los papelillos y Leti Cervantes está diciendo sí, 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 sí. Ajá entonces es una problemática en la que ¿por qué el alumno no te quiere contestar? ¿Por qué está renuente escondido detrás del teléfono? Porque ahora lo puedo decir está escondido detrás del teléfono porque a lo mejor de 20 alumnos 15 si tienen teléfono 6 no esos que sí tienen teléfono lo usan para otras cosas pero no me encanta tu pregunta porque pones el dedo en la llaga si hay todas estas posibilidades y está mágica la tecnología porque no sucede nada emocionante y se están escondiendo detrás de la pantalla los alumnos hay muchos factores para explicar un fenómeno muchísimos el que yo creo que es más significativo es porque no perciben la experiencia de clase como una experiencia de participación la perciben como una experiencia de escucha y si no les interesa lo que están escuchando pues no lo escuchan o les interesa a medias lo escuchan a medias ¿puedes planear estas estrategias como comentas pero si no están ahí pues de nada me va a servir pues mi sensación es que si tú construyes una experiencia donde ellos participan y tiene valor participar ellos se enganchan ellos terminan enganchándose pero necesitas construir esa experiencia necesitas pensar qué actividad y de qué forma van a participar para que tenga sentido para ellos y aprendan lo que tienes que enseñarles es todo un desafío y ese es el gran desafío de la educación para mí lo que acabas de decir es el principal dolor de todas las escuelas y de todos los docentes cómo enganchar cómo hacer que participen mis estudiantes les lancé una pregunta y les dije de qué manera quieren trabajar escudiendo al plantel ahora si tocólo o un cuadernillo de trabajo o como lo estamos haciendo lancé una pregunta sólo contéstenme de qué manera no hubo respuesta así de fácil o sea a veces la relación ya está deteriorada en el sentido de que la confianza ya se genera una inercia ahí es muy importante empezar la clase ese año con ese grupo con cierta propuesta que haga que ellos vean que no tienen que escuchar sino que van a participar y entonces ahí sí puede ser más benéfico que ellos se involucren en cómo co-diseñar esa experiencia de clase sigamos intentándolo no se logra en un momento y sobre todo cuidemos nuestra autoestima porque nos puede hacer daño sentir que no nos hacen caso que lo que hacemos lo que decimos no tiene valor y no somos nosotros es la estrategia que estamos empleando es el contenido son muchas circunstancias entonces cuidemos nuestras emociones para no caer en el desánimo y repensemos nuestra pedagogía para que se vuelva una pedagogía colaborativa y participativa esa al menos sería mi respuesta a mi experiencia Gonzalo muchas gracias muchas gracias Sergio tiene levantada la mano Margarita Ortiz buenos días a todos buenos días muy interesante lo que has estado platicando te fuiste a la historia de la de la educación por ahí vi los mesabancos de la época ay no sé pero pues ya podrán ver que yo soy de una edad bastante avanzada entonces hace 50 años yo estaba usando esos mesabancos de la edad victoriana la verdad sobre las aplicaciones que mencionaste me encantó que mencionaste algo que yo ya estoy usando y fue a partir de que mis directivas me dijeron que buscara la manera o a todo a todo el personal no solamente a mí que buscáramos la manera de que los niños trabajaran en equipo entonces yo dije oh my god que voy a hacer como los voy a hacer trabajar en equipo entonces pensándolo pensándolo y buscándole al classroom porque es una plataforma muy buena que podemos explotar trae un sinnúmero de cuestiones una vez usé la pizarra la pizarra nunca la había usado me quedaron los números todos chuecos pero los niños entendieron la explicación muy bien y estaban encantados después dije cuando me dijeron que trabajaran en equipo Dios mío en línea cómo lo voy a hacer entonces se me ocurrieron los documentos compartidos los mencionaste al último es más lo puse ayer como la la estrategia didáctica que estabas pidiendo estaban pidiendo perdón y ahorita lo que decía el maestro yo trabajo a nivel secundaria y los alumnos no les pregunto a ver quién me ayuda a leer yo queriendo que todos lean porque siempre aplico en cada actividad aplico una lectura no quién quiere leer y pues ay les digo no sean montones no sean montones porque están los niños como callados sí hay los que siempre participan pero la mayoría no entonces cuando incluyo los documentos compartidos se abre un mundo todos quieren participar están viendo la pantalla de manera sincrona estamos trabajando están viendo y en la pantalla escriben otros entonces están les pido por ejemplo escribe nombres de seres vivos menciona seres vivos y empiezan y empiezan y por ahí alguien se equivocó y puso una piedra y se fija que eso no va ahí entonces se borra y escribe y se ha convertido como una competencia de todos participar y todos estar ahí que el que no puede accesar porque el celular no se lo permite profe profe no puedo escribir y sale un jovencito por ahí yo te ayudo yo estoy aquí en el documento díctame díctame se ha hecho tan emocionante tan participativo estoy tan encantada con ese trabajo que ahorita que lo mencionas dije wow es lo que yo uso que bonito lo que dices Margar porque se ha vuelto emocionante para los niños pero yo siento en tus palabras que se ha vuelto emocionante también para ti y esa reilusión de volver a sentir nuestra pedagogía como algo que genera emoción valor entusiasmo energía crecimiento es algo muy interesante de explorar aunque tengamos que pasar por épocas oscuras de confusión de estrés y de desaliento finalmente vamos cada quien encontrando estos trucos y un poco comparto con Marga que la metáfora es hagamos que colaboren hagamos que que hagan cosas en el espacio del aula que es algo que sabe cualquier maestro de primaria ponles a hacer algo como les empieces a hablar los pierdes ponles a hacer algo solo que que es ese algo que podemos hacer que herramientas tenemos para hacerlo que metodologías de colaboración ese es el desafío pero una vez que uno va encontrando estos trucos se vuelve apasionante gracias Marga gracias gracias a ambos tiene la palabra Francisco ahora sí bueno qué tal buenos días a todos yo les voy a compartir un poquito de mi experiencia al principio me sucedía lo mismo a mí con mis alumnos la luna participación o poca participación ayer lo comentábamos en la actividad que tuvimos yo siempre culpaba a los alumnos pero nunca me ponía a ver qué es lo que yo estaba haciendo o sea qué es lo que estaba haciendo yo para poder atraerlos hacia mi clase yo estoy en el área de las matemáticas y pues las matemáticas es una materia que regularmente los alumnos rechazan se bloquean y no quieren saber nada pero como comentan ahorita es bien interesante cuando empiezas a explorar experimentar y a buscar este cómo atraerlos si te empiezas a encontrar mucho material en línea una de las claves que yo pienso si bien los alumnos tienen que estar motivados para poder aprender nosotros como docentes tenemos que estar bien motivados también si no estamos motivados para poder enseñar ellos lo perciben y la clase se vuelve monótona para ellos no es interesante y no es atractiva y se pierde a mí me motiva mucho estar viendo ahorita Sergio cómo se está sonriendo siempre está siempre hablando y se emociona a mí me emociona igual que la maestra Margarita que ahorita estaba mencionando cuando mis alumnos participan en clase y los veo motivados yo utilizo mucho la pizarra electrónica whiteboard.5 porque tiene observarse la opción de ventanas múltiples y tengo mis alumnos trabajando es bien claro es mucho es clave lo que dijiste Sergio tenerlos ocupados yo tengo dos horas 10-15 minutos los uso para para hablar sobre el tema que vamos a ver y los mando rápidamente a la pizarra electrónica y empiezan a trabajar los tienes que tener activos trabajando si no quieren hablar en la pantalla pues tienes que tener activos trabajando y empiezas a ver ahí la motivación de ellos y mis alumnos me lo han comentado yo les di al inicio un protocolo de arranque del semestre y pensaron que iba a ser una clase monótona y cuando ya empezaron a trabajar conmigo me lo han externado que cada que vamos a tener la clase ellos quieren entrar a ver que vamos a ver nuevo porque siempre les saco algo nuevo como los invito a participar yo uso una aplicación está en línea Will of Names es una ruleta una ruleta donde pongo todos los nombres de mis alumnos y a ver vamos a ver y se los pongo en pantalla te interrumpo porque Edna estaba diciendo si si yo también la uso está muy padre la utilizo y ahí aparece entonces si el alumno está en presa a ver para el alumno ya está para que vean que no es nada contra ustedes les digo y ya participan y es una forma de motivarlos yo insisto que la motivación tanto del docente como del alumno es la clave para poder engancharlos en estas clases virtuales muchas gracias Francisco te pido que incorpores ese enlace como ya has hecho con Jambor que incorpores ese enlace al chat porque varios de ustedes ya están incorporando como sus herramientas las están colgando en los enlaces en el chat por lo cual esta sesión está funcionando también como un banco de herramientas que ustedes ya sin que yo les haya dicho nada están generando yo tenía una actividad específica para esto y ustedes ya lo han hecho sin necesitar ninguna instrucción muchas gracias Francisco y felicidades por la pedagogía activa participativa que nos estás compartiendo Sergio yo no dudaba que esta sesión iba a ser de mucha participación entonces vamos a continuar porque tenemos muchas actividades bueno una actividad muy importante que es el hackathon de herramientas tecnológicas hoy que les parece si cerramos esta participación en dos minutos más con me bajó la manita Edna entonces vamos a cerrar con la participación de Carlos para salir de libre a trabajar en el en el en el hackathon les parece bien y seguimos por supuesto con la conversación si que nadie se frustre siempre va a haber voces que no sean escuchadas es natural pero tenemos el chat María Teresa o Antonia si no alcanzó el turno para que ustedes puedan compartir su testimonio y yo me comprometo a responderlo a pensarlo y a lo mejor hacerlo visible más adelante exactamente Carlos por favor tienes la palabra no lo escuchamos el teléfono Carlos tiene un ruido una distorsión no sé si sea la conectividad o algo de tu aparato sospecho que es de tu dispositivo chécalo a ver no no te escuchamos no te escuchamos bueno vamos a darle la palabra Antonia discúlpame Carlos vamos a darle la palabra Antonia Antonia hola muy buenos días a todos quería compartirles mi experiencia al inicio como todos con miedo de entrar a la tecnología cuando pasó lo del COVID pues empezamos con cuadernillos copias pero todos se empezaron a incorporar con Claro y era un miedo entonces yo empecé a buscar en YouTube varios lugares como aprender porque realmente nuestra escuela no se nos proporciona información como a muchos ¿verdad? entonces por mis propios medios empecé a investigar y empecé poco a poquito con las clases pero yo notaba a los niños como que no estaban motivados igual era algo nuevo y no entendía hasta que entré a un curso de herramientas digitales para aprender más cuando escuchaba a la maestra con el mismo tono durante toda la clase y no participaba yo me desanimaba y era que yo yo entré porque yo quería aprender pero al escuchar a la maestra con el mismo tono pues no nos no nos hacía participar ella se tomaba la clase completa entonces entendí lo que mis alumnos sentían desde el otro lado entonces yo ahí lo entendí dije yo como docente tengo que buscar estrategias y cómo hacerlos participar que se muevan de lugar yo estoy atendiendo niños de primer grado el año pasado tenía segundo pero igual estaban desanimados y yo qué hago entonces hasta que yo lo viví entendí lo que ellos estaban viviendo del otro lado o sea que ahí la parte la clave la tenemos nosotros el motivarlos el buscar herramientas por eso estoy aquí mitad dando clases y mitad porque quiero aprender más eso de la ruleta me encanta lo que están comentando ustedes pero yo no sabía dónde buscarlo se los juro que me la paso buscando en YouTube cómo hacer esto porque es lo que tengo a la mano entonces a veces tenemos que vivirlo para entender lo que están viviendo los chicos del otro lado y si a eso le agregamos en su casa hay gritos que no hay un lugar un espacio adecuado que el papá porque piensa que está en la casa pues no está haciendo no está estudiando no se le apoya entonces hay muchos factores en el que el muchacho o los niños están viviendo en el que no le van a poner atención a las clases entonces el propio ambiente de la familia que a veces no es armónico vamos a decirlo de forma elegante sí pero esa es mi experiencia lo tuve que vivir para entender me encantó Andrea tu testimonio lo mejor que les puede pasar como profesores es que en un curso de actualización docente se aburran hasta decir basta porque ahí pueden verse en el espejo así es y pueden entender muchas cosas de sus propios estudiantes de sus propios niños te cae el 20 y un 20 muy doloroso pero muy útil pues muchas gracias por razones de tiempo María Teresa no sé si nos da tiempo todavía María Teresa Katy es la única manita que tenemos levantada terminemos con María Teresa al final quien la sigue la persigue adelante hola buenos días bueno mi participación va en relación al gran tema que eligieron muchas gracias Sergio Reyes por haber sido tan empáticos el día de hoy con esta introducción esta gran conferencia que nos estás dando porque noté en ti mucha empatía hacia nosotros los docentes de una manera muy respetuosa pues nos hiciste ver la realidad que confrontamos día a día los cupitres los mesabancos alineados de esa misma manera a la unzanza antigua pero también pues nos fuiste llevando y recordando que pues si hemos avanzado y que las herramientas que estamos utilizando ahora pues los docentes los directivos todos los que estamos en el sistema educativo es de una forma de verdad casi llegamos a la zona indómita de que empezamos nosotros aunque nos vieron a través de la sala de Google el sistema educativo nos brindó muchas herramientas tecnológicas en esta pandemia lo cual es de admirarse pero también admiro el compromiso que tuvieron los docentes los directivos y todos los que estamos en esto de apropiarnos de esas herramientas de mirar una y otra vez esos webinars hasta que dijimos yo voy a aprender a usar Cloudroom yo voy a aprender a usar este Whatsapp pero para uso pedagógico voy a usar Facebook que ha sido mi herramienta unidades de aprendizaje el compromiso eso es lo que vale mil gracias por esta empatía no gracias a ti eso es lo que me fascina del ser humano por muy decepcionante que seamos como Homo Sapiens no puedo dejar de reconocer la gloriosa capacidad que tenemos para salir adelante resistir la dificultad ser creativos avanzar crecer es impresionante y los que estamos aquí reunidos sabemos todo lo que hemos superado las dificultades todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo y con las adversidades que teníamos te enamoras del ser humano cuando lo piensas de esa forma te vuelves a enamorar del ser humano y me encantó lo que dijiste porque bueno a lo mejor Neri Ada quien puede ser más ahora que tenga en pantalla tal vez ya son por su juventud netamente digitales en su pedagogía pero muchos de nosotros tenemos una inmensa fortuna y es que hemos vivido el primer momento de la humanidad donde hemos nacido o nos hemos criado en un sistema educativo previo a internet y nos hemos vuelto maestros o hemos evolucionado como maestros en la era digital es como si fuéramos los primeros maestros que han conocido el parteaguas de antes del fuego y después del fuego o qué sé yo piensen en esos términos tan intensos de radical revolución de lo humano porque hemos vivido estamos viviendo somos ese puente entre los saberes previos a internet y los saberes que se están desplegando con internet a mí eso me parece muy emocionante confuso te duele la cabeza es agobiante por supuesto y si les cuento mis problemas me abrazan con cariño por supuesto que sí pero qué importa es decir tenemos la inmensa fortuna de tener el privilegio de estar entre esas dos eras de la civilización humana y ser maestros y educar a nuevas generaciones a que naveguen en esas nuevas aguas y transmitir los legados de las sabidurías ancestrales entonces a mí me parece muy emocionante lo que nos ha tocado vivir por muy complicado que sea la gestión de este momento muchísimas gracias a todos vamos a continuar acá solamente me despido de nuestra audiencia en Facebook y te dejo la palabra para el cierre muchísimas gracias a todos les agradezco mucho a todas las personas que nos siguen en las redes sociales del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo en Facebook y de la Secretaría de Educación de Baja California en YouTube les agradezco también muchísimo a ustedes la presencia aquí esta mañana y bueno en este momento salimos de línea y nos quedamos para iniciar el segundo día del hackathon y nos quedamos